Damos pie ahora a las próximas intervenciones. Subirán Marta Rentería, Pedro Monzón de ASTI, Marta también de ASTI y Alberto Alonso de Oshalan. Marta nos ofrecerá su ponencia sobre la ergonomía en el sector primario y Pedro Monzón de ASTI y Alberto Alonso de Oshalan intervendrán sobre la vigilancia de procesos y prácticas saludables para una sociedad participativa y comprometida. Comienza Marta, Surya de Itza, Marta. Bueno, soy Marta Rentería, pertenezco al Centro Tecnológico ASTI y voy a presentar todo el trabajo que se está realizando en el sector primario, en la comunidad autónoma vasca, sobre ergonomía. Quería dar un poco de importancia a que todo este trabajo que se está haciendo su inicio fueron los planes sectoriales de NECAPREVEN, los planes sectoriales que mis compañeros de los centros de gestión y algunas personas ayer también estaban ya comentándolos y es un trabajo que se lleva haciendo desde hace, pues, más o menos desde el 2008 y son trabajos que poco a poco se va recogiendo información a lo largo de los años y toda esa información, pues, la vamos utilizando en las diferentes acciones que vamos realizando. Un poco los antecedentes, como os comentaba, son estos planes sectoriales, ¿no? De los cuales las primeras acciones que se realizaron, aparte de formación, se sacó toda la información que también se ha utilizado para hacer las guías que han presentado los centros de gestión anteriormente y de toda esa información que se va recogiendo, aunque es muy amplia, poco a poco lo que vamos sacando es, vamos decidiendo en qué puntos hay que hacer mayor incidencia, ¿no?, para seguir profundizando. Entonces, una de las partes que vimos que tenía mucha importancia en este sector es la parte de la ergonomía. Bueno, como podéis ver aquí, lo que se pretende es mejorar la salud, concienciar sobre la importancia de la ergonomía en estos trabajos, que muchos de ellos, pues, son artesanales y muy manuales todavía en ciertas tareas. Y lo que queríamos un poco era empezar a tener, a recoger toda esa información, porque veíamos que, claro, van pasando los años, se van visitando diferentes explotaciones, diferentes sectores, y es una información que se va acumulando, ¿no? Entonces, queríamos tener un poco ordenada que su tratamiento de toda esta información nos diese un material que sirviese luego para trasladarlo al sector. Entonces, lo que estamos haciendo es que haya a la disposición, no solo del sector, sino también de los técnicos de prevención que trabajan en este sector, pues, lo llamamos como un catálogo virtual, ¿no?, de tareas. Recoger un poco las tareas más peligrosas en el tema de ergonomía y que podían estar a disposición de la gente para que lo use ya en aplicación directa de las explotaciones. También que sirviese para informar sobre las patologías y que diese también pautas de conductas posturales y ergonómicas más saludables. Entonces, eso, a partir de esos planes, desde el 2010 hasta la actualidad y se seguirá haciendo en el futuro, se están trabajando en los proyectos de ergonomía, se ha estado trabajando hasta ahora el ganado ovino y la casería artesanal, porque en explotaciones pequeñas están directamente relacionadas. Hemos intentado, los sectores que tienen una conexión entre la parte productora y la parte transformadora, hemos intentado trabajarlos en el mismo año o, por lo menos, tener en cuenta las campañas para tener un poco todo el proceso productivo, ¿no? Y además porque muchas veces es la misma explotación, quien tiene el ganado y quien tiene la quesería en este caso. Lo mismo hemos hecho con el tema de temporerismo, vendimia, viticultura y también lo hemos conectado con la parte de bodegas. Un poco la forma de trabajar fue visitas a las distintas explotaciones, íbamos cogiendo fotografías, vídeos, hablábamos con los trabajadores, con los responsables de las explotaciones también. A algunas de las visitas, aparte de los técnicos de ASTI, también acudía una fisioterapeuta, que luego nos ayudaba a trabajar el tema ergonómico. Bueno, aquí veis un poco todo el tema de los vídeos, luego veremos vídeos un poco de lo que hemos ido recogiendo. De cada tarea se hacían las evaluaciones de riesgos, un poco dependiendo, aquí está el ejemplo del ganado vino, pues las tareas que más importancia le dábamos o las que ocupan un mayor tiempo del trabajo de la persona, pues identificábamos qué tipo de riesgo tenía, sobre todo manipulación de cargas o posturas forzadas y hacíamos las evaluaciones correspondientes. Luego ya en las instalaciones de ASTI y con la ayuda de la fisioterapeuta, lo que hacíamos era un poco todo el tratamiento de la información. Usábamos las fotos, los vídeos, ella misma también había estado en las explotaciones, con lo cual muchas veces incluso era ella misma la que se ponía a ordeñar o hacer quesos para anotar ella misma en su cuerpo cuál era un poco el esfuerzo que suponía la tarea. Ello también ahí le ayudaba para luego poder saber cómo intentar mejorar en la medida de lo posible cada una de las tareas. Vamos a ir abriendo alguno de los vídeos. Aquí es un ordeño manual. También quería... El ir viendo diferentes explotaciones nos ha ido también ayudando porque cada explotación es un mundo. Muchas veces lo que decimos que están dispersas y alejadas, también a ellos no les permite ver lo que hace muchas veces el vecino. Nosotros al ir pasando por diferentes explotaciones hemos visto quién tiene buenas prácticas, quién se ha buscado la vida un poco para mejorar su puesto de trabajo. Entonces, pues eso, tenemos desde esta explotación que el hombre está sentado en un taburete sin más y, por ejemplo, en otra, pues se habían inventado unas pequeñas, ya le veréis, ahora le pega una patada, se le ve, es un pequeño asiento con ruedas móviles. Entonces, eso le permite el ir ordeñando cada oveja, ir pasando una oveja a otra, moviéndose simplemente con esa pequeña sillita. A ver, es una cosa a mejorar, evidentemente, pero bueno, pues son pequeñas cosas que ellos mismos, que son los que trabajan en el día a día, pues se han ido ideando. Entonces, veíamos que el ir recogiendo todas estas ideas, pues nos permitían también poder dar ideas a otras explotaciones o intentar mejorar lo que ya hacían. En este caso también, por ejemplo, esto es Vendimia, también nos permite, el ir a cada explotación nos permitía ver cómo los mismos trabajadores, de por sí, ya ellos buscan su postura más fácil para ellos. En este caso, este chico era muy alto, aquí hay otro chavalito que es más chiquito, entonces, él con estar de pie estaba bien, pero este que era tan alto, pues él lo que hacía era un poco adaptar su forma de trabajo, no en todas las vidas, pero de vez en cuando se arrodillaba. Entonces, poco a poco también hemos ido viendo todas estas formas de trabajar. En este caso es lo contrario, esta es una uva en parra, entonces en este caso la chica es tan pequeñita que necesita una caja. Son cosas que vemos que la gente se va adaptando como puede, pero que también vemos que no es lo más correcto, o sea, no puedes depender de una caja de plástico que se puede romper, que te puedes hacer una avería, entonces son cosas que estamos un poco recogiendo y que queremos que poco a poco ir cambiando, ir mejorando. También nos ha permitido ver cómo también las flotaciones, aunque muchas son familiares, pero poco a poco el relevo generacional también se va notando. Aquí veis la poda de invierno de una vice en parra, que se utiliza mucho aquí en Chacolí. Entonces, bueno, no se ve muy bien, pero esta persona mayor está podando con una tijera manual de toda la vida y la persona joven tiene una tijera eléctrica, tiene una tijera que va con una batería aquí en la espalda y claro, la fuerza que tiene que hacer con la tijera pues es casi nula. Aunque la postura de hacerle corte tampoco sea buena, pero por lo menos el esfuerzo de la mano es menor. Y luego también, pues eso, hay otras actividades en las que ya ni siquiera hay herramientas, o sea, es totalmente manual. En este caso, todo se hace a mano, entonces son tareas en las que vemos que lo que hay que mejorar son básicamente posturas. Aquí lo que os enseño es un poco el trabajo que hacíamos en Astino. Esta es la fisioterapeuta. Tenemos a la vez el vídeo de la tarea que está intentando mejorar. Entonces, ella misma nos va explicando cuál es la postura incorrecta, cuáles son las secciones corporales que es lo que hay que mejorar en cada postura. Y eso luego nosotros, pues es lo que hemos intentado reincorporar en ese catálogo virtual de tareas y de mejoras. También nos daba otras posibles posturas que igual el trabajador no las adopta, pero que ella, pues muchas veces por no ser del sector, también te permite estar fuera e intentar ver otras cosas que igual la gente del sector ni se le ocurre o no se lo plantea. Entonces, bueno, también nos planteaba otras posibles formas de trabajar. Entonces, un poco en cada sector y con una serie de tareas fuimos haciendo todo ese trabajo. Recogíamos vídeos, fotos, trabajábamos con ella, luego en esta. Y aquí os quiero enseñar esta es una tarea de al final de la vendimia, o sea, durante la vendimia, perdón, es la recepción de uva en bodega. Entonces, aquí quiero que os, son tres vídeos seguidos y quiero que os fijéis sobre todo en el tamaño de las cajas y en la organización que tienen los trabajadores. En este primero, veis, son unas cajas bastante grandes, creo que pesaban 18 kilos. Hay tres trabajadores que uno va, otro viene, uno no lo deja pasar, el otro tira. O sea, es un poco cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Es un trabajo, además, como que parece que van siempre como agobiados, como que no tienen tiempo, que van con prisa. En este, pues son dos chavales tienen la caja ya es la mitad más o menos de tamaño, pero ellas ya se han organizado de otra forma. O sea, ellos trabajan, son también dos trabajadores, tienen la caja mucho más cerca del lugar de vuelco y simplemente, pues, lo van haciendo acompasados y el esfuerzo, evidentemente, es mucho menor. Se hacían cambio de lado cada cierto tiempo para no estar siempre trabajando del mismo lado. Y en esta última lo que tienen es, bueno, esto es una mesa de selección de uva, que en las anteriores no aparecía, pero bueno, es un poco el tema del volcado. Aquí tiene un sistema por el cual, poniendo ahí la caja que es todavía aún más pequeña que la anterior, lo que se evitan es la rotación de mano al hacer el vuelco. Entonces, bueno, quería un poco que veisis que toda esta recogida de información nos está permitiendo el ver cómo en unas explotaciones las cosas están haciendo mejor que en otras y lo que pretendemos es un poco que eso se vaya extendiendo a todas. En paralelo a cuando estábamos haciendo todos estos proyectos de ergonomía nos dimos cuenta también que lo que se necesitaba era el saber qué otros equipos de trabajo o procesos que igual eran de otros sectores totalmente diferentes al agrario o al gradero, pero que podían tener tareas o movimientos que pudieran ser semejantes y que utilizasen equipos que pudieran ser adaptados al sector. Entonces, se inició este proyecto Ergadab que se inició en el 2014 pero luego realmente se sigue haciendo en paralelo a los de ergonomía y es un poco buscar equipos. En esta parte pueden, por ejemplo, para un ordeño manual tienes desde equipos que ya existen adaptados para el sector pero esta pequeña silla es una silla que se utiliza para la gente que trabaja poniendo suelo. O sea, buscamos equipos que sean una tarea muy parecida a la posición en la que se realiza el ordeño manual y que adaptándola evidentemente porque no se puede usar directamente pero vemos que puede haber de equipamiento en el mercado que puede darnos una idea y puede ser adaptable. Así, poco a poco fuimos recogiendo pues otras equipamientos que estos, por ejemplo, para el galo de pezuñas pues existen mucho en Inglaterra y en Nueva Zelanda y aquí pues nos comentaron que no tenían. Manejos de cajas que pueden ser desde un pequeño carro que esto se lo había hecho una de las trabajadoras hasta, bueno, yo luego ya más máquinas más sofisticadas. Tareas que pueden ser medio sentadas, medio de pie pues eso, desde las tijeras eléctricas que es lo que hemos visto en el vídeo hasta pequeños asientos que te permite moverte por la explotación pero te permite adaptarte, ¿no? De pie o sentado. Y toda esta información lo que hacemos es la recogemos en unas fichas, unas fichas ergonómicas en las que se recoge lo que es la descripción de la tarea, los riesgos, las descripciones de postura incorrecta y correcta de forma visual porque yo creo que siempre hemos pensado que es lo que más ayuda para entenderlo. Una parte en la que se pone los riesgos ergonómicos y en palabras más o menos sencillas lo hemos intentado, los síntomas porque entendemos que un ganadero, un agricultor, él lo que siente son síntomas y él no sabe si eso es matendinitis o es... a él le duele el codo. Entonces, bueno, hemos intentado poner en palabras simples y que todo el mundo utiliza, pues los síntomas para que él sepa que le ha pasado y luego siempre una pequeña zona de mejora, otras recomendaciones o cosas de mejora. Entonces, todo esto está en una... Ya sabía yo que la web... Está en una página web... ...que ahora no va a funcionar... ...no sé por qué... ...por qué no funciona... Ah, sí. Vale. Esta es la página web, podéis entrar en cualquier momento, está activa desde hace un año o año y pico. Entonces, aquí podéis ver todo lo que hemos ido recogiendo estos años y aquí se irá volcando todo lo que vamos a ir trabajando. Este año, por ejemplo, estamos trabajando con serveras de pescado. dentro de un año así más o menos o menos añadiremos aquí otro paso más. Hay un canal de YouTube donde podéis ver los vídeos que hemos ido recogiendo y aquí vamos en cada uno de ellos se puede ir entrando en viticultura. Vale. ¿Por qué? Bueno, os voy comentando. Hay un canal de YouTube que es el Infopreven. El canal tiene cuatro secciones que se corresponde con los cuatro sectores que hemos estudiado hasta ahora entonces ese también se irá ampliando conforme vayamos trabajando más sectores. Y en la página en la página web tenéis toda la información puesta también en fichas. Las fichas están en PDF se pueden descargar e imprimir todos los que queráis. Y entonces en cada sección tenemos una descripción de las tareas todas las tareas que por ejemplo viticultura poda, riego, abonado laboreo, poda en verde vendimia para que la gente que no conoce el sector lo pueda conocer. Hay los vídeos siempre está siempre hay un link al canal de YouTube y luego tenéis cada una de las fichas. La podéis tener en esta lateral donde están todas las fichas aquí las descargáis en PDF y aquí se ve un poco la descripción la descripción de la tarea el problema detectado el movimiento concreto que hemos estudiado en este por ejemplo que es el corte de uva de la vice en vaso hemos visto vice en vaso vice en parra vice en espaldera qué movimiento concreto hemos estudiado qué riesgo en este caso posturas forzadas afectando columna cuello y hombros el método de evaluación empleado una estimación del riesgo con un código de semáforos que vimos que era más visual también el vídeo relacionado con la tarea que estamos evaluando la misma imagen que hemos visto antes en la ficha que es también la de los síntomas y otra vez el tema de posturas incorrectas y posturas correctas es lo mismo que luego se vuelca en el pdf pero bueno se puede mirar por internet o en pdf y el tema de todas las recomendaciones entonces queremos que es una herramienta que es fácilmente accesible que lo hemos intentado eso que sea fácil de sacar una ficha imprimirla para formación por ejemplo en las escuelas agrarias o para que los técnicos de los centros de gestión puedan ir con ellas y sea más visual a la hora de enseñarlo a un ganadero o un trabajador y todo eso pues deciros que eso lo estamos ampliando cada año y estamos cada año incorporando nuevos sectores esto también pues bueno nos da unos aspectos a destacar vemos que que el límite de mejora muchas veces está marcado por el diseño de los equipos que la mujer trabajadora que en este sector es mucha y poco visible pero es que además trabaja con equipos que no están adaptados a sus características físicas que existe una oportunidad de incorporar nuevos equipos y tecnología y sobre todo que hay hablando con la gente del sector nos comentan que hay un relevo generacional que pensamos que puede ser más permeable a nuevas tecnologías a cambiar equipos a usar pues eso internet redes sociales entonces vemos que es un momento bueno para hacer proyectos de mejora en ergonomía en el sector primario y bueno eso es un poco lo que estamos estamos en ello gracias